En el año de la innovación y la competitividad, anuncia la celebración en el mes de junio de la tercera conferencia nacional de estadística con el tema Ecosistema de Datos para la Innovación y la Competitividad, con la participación de destacados panelistas nacionales e internacionales. Más detalles en nuestra página web y en las redes sociales. Hola, buenas tardes amigos. Gracias por su sintonía de siempre aquí en Nueva Generación TV. Ahora llegamos a este segmento a la vista. El día de hoy fuimos testigos de una noticia que desde que abrimos los ojos temprano se vio en los medios de comunicación y es sobre la municipalidad, sobre las alcaldías, los ayuntamientos de la República Dominicana. En su mayoría, más de un 30%, entregaron esos reportes de Cámara de Cuenta incompletos y gran parte de ese 30% ni siquiera lo envió. Se menciona como que entregaron completo los reportes de presupuesto, de ejecución presupuestaria. El ayuntamiento del Distrito Nacional fue uno de los que entregó el reporte completo. El ayuntamiento de las Romanas fue otro ayuntamiento que entregó bien sus reportes de ejecución y todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Ahora bien, es un tema bastante interesante porque aquí en nuestro país los ayuntamientos, los alcaldes, hacen lo que les da la gana. Con lo que se presupuesta versus lo que se ejecuta con el dinero del pueblo. Más de 14 ayuntamientos no hicieron ni siquiera el reporte. Solamente aquí en la provincia de Santo Domingo. En la provincia de Santo Domingo, 14 no reportaron debidamente a Cámara de Cuenta. Y eso es preocupante, eso afecta a la municipalidad, eso afecta a tantas personas que viven buscando un servicio en los municipios y no le brindan un servicio adecuado. Tenemos muchos ejemplos en esta provincia de Santo Domingo. Bastante ejemplos de malas administraciones, de alcaldes impopulares que se encuentran dirigiendo esas alcaldías. Un llamado a la Cámara de Cuenta y también a toda la municipalidad a prestar atención a este caso. También tengo una denuncia de varios municipios de Pedro Obrán y La Guayiga. Se han acercado a mí diciendo que están haciendo cambio de residencias por mucha cantidad de personas. Por lo que yo hago un llamado a la Junta Central Electoral a verificar esta denuncia y a ver evidencias. A ver evidencias de las personas que se han cambiado, ver dónde viven, dónde residen. Porque eso no está con la ley, es de manera ilegal que se cambie en residencia para favorecer a algún candidato impopular en la alcaldía. Ese tema es en Pedro Obrán. Para que la Junta preste atención y revise ese caso porque no está bien. Bueno, vamos a llegar al momento de nuestra entrevista central. Tenemos aquí un gran hombre que quiere participar también en lo que es la municipalidad. Aquí tenemos a Johnny Jiménez. Bienvenido, hermano. Saludo, caballero. Un placer. El placer es nuestro. Tú quieres ser regidor, vas a ser regidor en el municipio de Herrera. Cuéntanos, ¿cómo está Herrera? Vamos con Dios por delante, seremos regidor por el municipio de Santo Domingo Oeste. Todo lo que tiene que ver con Herrera, todo ese entorno de nuestro municipio. Está metido Herrera también en lo que no han reportado de la provincia de Santo Domingo, debidamente, los reportes de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿quiere decir que eso no anda bien? Bueno, una de las cosas que nosotros como regidor, una de nuestras propuestas es tratar de trabajar con el presupuesto participativo. Con tratar de trabajar con la planificación, con que tú le entregue a la comunidad una propuesta, un plan de trabajo, y luego cada equitiempo, junto con la comunidad, con las organizaciones populares, comunitarias, la Junta de Vecinos, usted le dé su reporte, usted tenga asamblea donde la comunidad sepa los proyectos que se planificaron, que usted consensuó con la comunidad, y luego cada equitiempo se le pueda dar una respuesta a la comunidad sobre eso. En el municipio de Santo Domingo Este está pasando lo contrario. Por eso usted está viendo parte del informe que usted nos comenta. Te iba a decir eso, pero los peñas no van hasta ahí cuando tú seas regidor. Entonces, porque esa gente no hacen un gobierno municipal dándole participación a la comunidad ni al consejo de regidores. Es lo que he visto que han denunciado, principalmente por las redes sociales y colegas que tenemos allá en el municipio. Bueno, esas personas tienen, esas familias, vamos a decir, tienen casi 18 años dirigiendo lo que es el ayuntamiento, de que fue, de que se independizó del gran Santo Domingo, perdón, del Distrito Nacional, están ellos dirigiendo lo que es el ayuntamiento Santo Domingo Este. Ellos entienden que eso es una facultad, ya tiene 18 años, ya es mayor de edad. O sea, mire, la descendencia que han nacido de esas familias, ellos entienden que son los príncipes de España. Entienden lo que ellos pueden hacer y deshacer con todo. Por eso usted está viendo esa observación de la Cámara de Cuentas, pero no es la primera que la Cámara de Cuentas le hace a esas gestiones de esas familias. Por eso yo soy de los jóvenes, soy parte de una generación de jóvenes que está luchando para que el PLD lleve sus candidatos, el PLD lleva cinco compañeros que están aspirando a la alcaldía y están haciendo un hermoso trabajo, un lindo trabajo, para que el PLD mantenga su plaza. O sea, es una plaza del PLD y el PLD tradicionalmente ha estado llegando a acuerdos, pero entendemos que en esta coyuntura el PLD va a retomar su plaza, porque es una plaza PLDista. Johnny, tú eres del PLD, ¿verdad? Así es. Pero el PLD se reservó Santo Domingo Oeste y el PRD tengo entendido que también se lo reservó. Y es el nombre de Francisco Peña uno de los que suena para encabezar la alianza en ese municipio. Bueno, lo que le estamos planteando se le reservó, ha sido un acuerdo, o sea, una reserva. No que era hecho que la reserva tiene nombre. ¿Entiendes? Dentro de eso vienen las mediciones y se van a tomar los parámetros. Y dentro de esos parámetros, los PLDistas, en su mayoría en la base, están bonificados, de que el PLD debe llevar un compañero. ¿Cuál candidato del PLD tú crees que pueda salir mejor en las mediciones enfrentando a los peñas? Bueno, uno de los cinco, porque realmente nosotros no tenemos favoritismo con ninguno de los compañeros. Tenemos, por ejemplo, el doctor Elfran Soto, tenemos al licenciado Miguel Espinal, tenemos a Aquilino Serratazón, tenemos a Mesa y tenemos por ahí otro compañero, el compañero Juan Pérez, que también está aspirando a la posición. Bueno, ahí se va a preparar un buen mangú con todos esos precandidatos del PLD y con esa posiblemente imposición que se haga. Eso, atención Ángel, eso viene. Para mí que viene, porque fue una de las, mira, te voy a mencionar la que seleccionaron supuestamente, el Val Carrizo, hay datos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Están reservadas. Entonces no van a ir a primaria y no van a participar los compañeros de la primaria. Lo que les comento, han sido reservadas, pero el partido se va a detener. O sea, es para que los compañeros entiendan que el partido va a tomar una decisión en cuanto a esa posición. Pero no quiere dejar dicho de que el partido se lo va a entregar a una familia que está manejando malos recursos en el municipio de Santo Domingo Oeste. Una familia que no puede rendir un informe. Una familia que no puede transparentar los procesos. El PLD se la reservó, pero no quiere decir que el PLD se la esté entregando a esa familia la alcaldía. Una pregunta, Johnny. Hemos visto en estas últimas semanas graves problemas para ponerse de acuerdo entre el PLD, la fracción del presidente Fernández y la fracción del presidente Danilo Medina, que fuertemente y a nivel público se está buscando la reelección presidencial. Y también, Leónel está tratando de que no se dé la reelección presidencial. ¿Qué opinión te merece? Porque hasta el momento, el panorama que luce es que no se van a poner de acuerdo. Porque Leónel dice que no, que él ahora no echa para atrás. Y la gente de Danilo van como por abajo, como, espérate, nosotros no nos vamos a devolver tampoco. Entonces, ¿qué opinión te merece? Bueno, entendemos que el PLD es una gran familia. Y el PLD tiene en la actualidad dos grandes líderes. El profesor Leónel Fernández y el licenciado Danilo Medina. En este momento existe lo que es una diferencia coyuntural. Pero entendemos que, con Dios por delante, en los próximos días, en las próximas semanas, va a surgir un punto, ¿verdad? Un punto que sea de acuerdo entre los dos. De que los dos grandes líderes se pongan de acuerdo por el bien del país y por el bien del partido. ¿Cuál de los dos te apoya a ti para ser regidor ahí? Ahora los regidores por votación preferencial. Tienen que prepararte para eso también. Exacto. A mí me apoya el partido de la liberación dominicana. O sea, nosotros somos dirigentes del PLD. Los compañeros de diferentes tendencias, aunque nosotros pertenecemos a una estructura partidaria, a un equipo de trabajo, pero todos los compañeros de todas las tendencias y de todos los equipos nos apoyan. Nosotros tenemos compañeros apoyándonos en todas las cinco estructuras que le estaba comentando de los cinco candidatos a alcalde. Y tenemos también estructuras en diferentes posiciones a diputados. Tenemos diferentes compañeros apoyándose. Por ejemplo, lo que le estaba comentando, nosotros somos parte de una generación. Somos parte de una generación de jóvenes que viene trabajando para que las cosas mejoren. O sea, a veces, para tú poder lograr resultados, no puedes encasillarte muchas veces en un solo paradigma. Tú tienes que tratar de agruparte con tu misma persona, con tu misma generación. Y en este caso eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos regidores tiene el PLD en Santo Domingo Oeste? Actualmente nosotros tenemos, o sea, del PLD, que el PLD lo llevó en la boleta, tenemos tres. No, no, compañeros del partido. Bueno, tres tenemos actualmente. Tres. ¿Y son en total? Son 15 posiciones. ¿Tres de 15? Sí, lo que pasa es que hay una parte, unas negociaciones, se han dado un sinnúmero de negociaciones, y hay por cuotas reservaciones, se reservan algunas posiciones, pero nosotros entendemos que en este proceso nosotros vamos a ser mucho más beneficiados. En este proceso hay mucha gente que se van a devolver, porque este proceso es complicado. Es voto preferencial ahora para los regidores. Bueno, pero esa es nuestra fortaleza. Por eso, la visita que le hemos hecho a ustedes es para que también nuestra comunidad sepa de que el voto es preferencial, y que en esta etapa de la política las cosas son diferentes. Ya las cosas no son con papelito, ya las cosas no son con imposición. Las cosas ahora son que el que trabaja por la comunidad, el que trabaja con su pueblo, el que hace el esfuerzo para que la cosa funcione, la comunidad lo va a valorar y va a votar por él. Yo te veo en las redes sociales, te veo muy fajado en tu municipio, ¿no? Y ese es el trabajo, llegar a la comunidad, legislar para ellos, trabajar para ellos, vas a encontrar espinitas en el camino, pero tú le pasas por encima y sigues trabajando con la gente. ¿Cómo te veo? Te veo con mucha fortaleza y sé que en el 2020 Herrera va a tener un representante ahí, de verdad, en ti. Así es. Porque veo que la gente te sigue mucho. Pero también es bueno, Johnny, que tú le digas a toda Santo Domingo Oeste cuáles son tus principales proyectos para cuando llegues al Consejo de Regidores de una manera breve y que ellos conozcan, los que no te conocen, ya conozcan tu propuesta. Así es. Santo Domingo Oeste, muchas personas nos conocen allá porque somos parte de la estructura de la JPLD de Santo Domingo Oeste. Estamos desde los 16 años haciendo política. Quien le habla, uno de los grandes proyectos que tiene, que entendemos que algunas personas no lo ven, no lo quieren abrazar porque a veces existen personas que están muy comprometidas a sectores. Una de las cosas que nosotros queremos lograr es la preservación de los espacios públicos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esto de los espacios públicos porque a cada quien hay que darle su mérito, no importa el partido, ni importa el escenario. En el Distrito Nacional, la gestión de David Collado retiró de una de las aceras de la Kennedy, retiró un metro hacia adentro lo que es la estructura del Museo Bellapar. Obras públicas cuando amplió la John F. Kennedy junto con la ampliación de toda la autopista Duarte, no lograron doblar el pulso a ese empresario y ya luego, luchando por diferentes años, la gestión de David Collado logró que ese empresario entendiera y llegaron a un acuerdo para retirar un metro para que las personas puedan caminar en ese espacio y no puedan ser atropelladas por los vehículos. Miren, le estoy poniendo el ejemplo del Distrito Nacional donde en ese entorno que les digo no circulan gran cantidad de personas. En Herrera, nosotros tenemos una franja entre el Hospital de Herrera y lo que es Plaza Lama, tenemos esa franja que las personas tienen que tirarse a la calle para caminar. Estoy hablando del hospital regional, el hospital donde van todas nuestras familias, todos nuestros amigos y la gente tiene que tirarse a la calle para poder caminar. Por eso nosotros le estamos planteando dentro de quien le habla van a tener una persona que pueda defenderse de ese tipo de intereses, el interés de la comunidad porque si nosotros como regidores ya estando posicionados en el 2020, el compromiso que nosotros tenemos con nuestra comunidad es un luchador porque por ejemplo un regidor, le estamos hablando de 15 regidores, tal vez uno, un regidor no puede hacer la gran diferencia pero nosotros somos parte de una generación que estamos luchando para que la cosa mejore porque a veces cuando tú tienes un sinnúmero de gente que solamente lo que quieren enfocar en capitalizar, en tratar de hacer negocio y no de tratar de ayudar a la comunidad para que la comunidad pueda tener su vida más cómoda. Tú sabes lo lindo que en esa franja se genere lo que es un gran corredor que se retire esa pared de una estructura que existe ahí que tiene años la estructura pero el ayuntamiento tiene que tratar de legislar, tiene que tratar de ayudar lo que es su comunidad. Si se retiran dos metros se crea lo que es un gran corredor, el corredor de la salud. Yo te aseguro a ti que los envejecientes, las embarazadas van a tener mucho mejor facilidad para poder caminar. Bueno Johnny, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buena tu propuesta. Invitamos a todos en las redes sociales a que te sigan para que conozcan más de tu propuesta, de tu proyecto para regidor. Nosotros llegamos hasta aquí en este segmento a la vista. Les invitamos a que continúen con todo el contenido interesante de Nueva Generación TV ahora traemos Humor, sigue con nosotros Álvaro y Lisa y Ángel, todo el equipo con nosotros. Sigan en sintonía. La Oficina Nacional de Estadística en el año de la innovación y la competitividad anuncia la celebración en el mes de junio de la tercera Conferencia Nacional de Estadística con el tema Ecosistema de Datos para la Innovación y la Competitividad con la participación de destacados panelistas nacionales e internacionales. Más detalles en nuestra página web y en las redes sociales. Copos Blancos Travel les invita a hacer sus planes para los viajes del verano a Santo Domingo y Santiago con precios que van desde 550 a 675 dólares. Para Columbus Day disfrutando en la isla de San Martín con todos sus escantos cinco días por 1,195 todo incluido. Para Acción de Gracias en Marruecos compay nueve días por 1,695. Si quieres llama a Copos Blancos donde siempre te dirán que sí con sus planes de layaway. Con Copos Blancos es seguro que vas a viajar. Copos Blancos Travel les invita a hacer 9,261 de la mud que no sólo han desinfannado cantwald y por 1,3 Cathedral que se en el